Hoy, 1 de junio de 2022, es un gran día para todos los hombres. Y esto hay que celebrarlo. Es el inicio de una guerra que llevamos perdida hace muchos años frente a la sociedad y frente a la mujer. Hoy, Johnny Depp fue el ganador del duelo. El jurado determinó que la actriz actuó con malicia cuando publicó una calumna en el The Washington Post en la que se declaró víctima de violencia doméstica. En la primera sentencia, la actriz aseguraba hablar contra la violencia sexual. En la segunda decía, representar un abuso doméstico y sufrir la ira contra las mujeres que hablan. Mientras en la tercera sostenía que las instituciones protegían a los hombres acusados. El jurado que tardó más de tres días en deliberar consideró que estas tres difamaciones eran falsas y fueron escritas con el objetivo de difamar al famoso actor a pesar que la calumnia no mencionaba en ningún momento a Johnny Depp. Amber, al verse ya sin pruebas y en un evidente abuso de Depp, dijo lo mismo, abro comillas, la decepción que siento hoy está más allá de las palabras, estoy desconsolada, porque la montaña de evidencias no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex marido que por ser hombre tiene unos privilegios. Dijo Heard, después de Johnny Depp ganar este juicio y recibir una indemnización por la difamación a su nombre, nos quedan cinco enseñanzas. 1. Las mujeres mienten y mienten muy bien. 2. El llanto femenino se mostró como instrumento para manipular, pero esta vez nadie le creyó debido a la cantidad de pruebas irrefutables que en este caso tenía en su contra. 3. El ser hombre no nos convierte en maltratadores como nos quieren hacer ver las feministas. 4. Es el inicio de una nueva era donde se descubre que ante los espectadores que hay mujeres enfermas, manipuladoras y especialmente malas. 5. Desde hoy se hace un gran precedente donde se muestra que las leyes que están en contra de los hombres y a favor de las mujeres se tienen que replantear. Y por favor, escojan bien su pareja o es mejor inclusive quedarse solo que estar muy mal acompañado. Hoy es un gran día y para todos les mando un saludo y hoy hay que celebrar que yo invito a la cerveza.